Mi mundo dentro, dentro del tuyo y mi amor todo junto a la vez Un cigarrillo antes a medias y un cigarrillo a medias después Te quiero dos, te quiero tres, te quiero cuatro y mañana diez Te quiero bien, te quiero cien, te quiero mucho y mañana también Sos una flor, sos un clavel, sos un dibujo pintado en papel Sos lo que sos, sos sin por qué, sos un cometa celeste pastel Mi mundo dentro, dentro del tuyo y mi amor todo junto a la vez Un cigarrillo antes a medias y un cigarrillo a medias después Te quiero dos, te quiero tres, te quiero cuatro y vos lo sabes Te quiero igual o más que ayer, te quiero tanto que no sé qué hacer Hoy te quedas, ya no te vas, te quiero como no quise jamás Y te preciso y me necesitas, hoy nos amamos solos y en paz Mi mundo dentro, dentro del tuyo y mi amor todo junto a la vez Un cigarrillo antes a medias y un cigarrillo a medias después Tienes a medias y unas imágenes tanLEs Gracias por ver el video